¿Cómo se ha participado en la jornada de formación sobre el funcionamiento general del sistema de seguridad social en salud? Las personas, los líderes y lideresas que han recibido esta formación tienen el compromiso de adelantar unas réplicas con distintas personas en sus comunidades. Hoy estamos aquí en la comunidad de Becuarandó, en zona rural de Mutatá, en donde las personas, esos líderes y esas lideresas que recibieron la formación van a hacer una actividad de réplica con las personas de su comunidad. Pues para mí es de mucha importancia esta capacitación, ya que la gran mayoría de las familias colombianas no tenemos el conocimiento del funcionamiento de la salud. Entonces para mí es muy importante hoy conocer temas que no tenía ni idea. La idea es que nosotros podamos capacitar a nuestro espacio sobre los temas en salud, cómo pueden pedir una cita y cuáles son sus derechos y deberes para que ellos puedan exigirlos en algún caso que lo tengan que exigir. Los líderes y lideresas que han participado tienen ahora unos conceptos mucho más claros. Es indiscutible que hay distintas dificultades en el sistema de salud, pero basado en una información que tiene que ver con los derechos y con los deberes, con las rutas de exigibilidad de derechos, con los mecanismos de participación social, a ellos les ha quedado alguna información clara que son capaces de transmitir a las personas de su comunidad. Seguirán existiendo algunas dificultades en cuanto al acceso a servicios de salud, sobre todo por las ubicaciones geográficas en las que están, pero al menos estamos dando unas herramientas adicionales para que puedan hacer esa exigibilidad, ese ejercicio de derechos en salud. Lo que me gustaría es que se replique a todas las comunidades, para que ellos tengan conocimiento en realidad cómo es el sistema de salud en este país. Colombia, potencia de la vida.